Siguiendo con la actividad cultural de cuaresma y volviendo a quedar de manifiesto el interés demostrado por el vecindario, el pasado sábado el Teatro Cervantes volvía a quedarse pequeño para albergar a las cerca de 400 personas que quisieron asistir a la decimoquinta edición del concierto de marchas procesionales organizado por la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Piedad. La filarmónica Beethoven bajo la dirección de Miguel Romea y Francisco Calonge interpreta un programa que contemplaba una serie de piezas que establecía una cronología en la historia de las marchas procesionales. De esta manera la evolución y el cambio de estas piezas a lo largo de los años sirvió para escuchar marchas tales como Pobre Carmen, Soleá dame la mano, Nuestro Padre Jesús, Virgen de los Gitanos o la tradicional Madruga. Igualmente entre las novedades de esta edición destacó la colaboración de varios componentes de la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación, quienes interpretaron junto a la filarmónica las marchas Estrella Sublime o Esperanza Macarena, dos de las piezas que despertaron mayor ovación por parte de los asistentes. A su vez y quien también fue muy aplaudido fue el joven compositor Julián Galindo Muñoz, quien estrenó la marcha Cristo de la Crucifixión en este concierto, continuándose así con la política de esta cofradía en la que permiten a compositores noveles estrenar sus obras.